Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión estamos hablando de la caldera de Dietrich, el modelo ZENA y estamos hablando ya del código E99. Bueno, cuando nos sale este código probablemente tengamos un error o esté en mal estado, esté averiada ya la tarjeta principal, la tarjeta electrónica de la caldera. Bueno, siempre vamos a tratar de solucionar estas cosas, en último caso ya sustituirla, ¿no? Pero vamos a tratar de reiniciar, darle la vuelta al enchufe por el tema de la polaridad y demás. Si conseguimos solucionarlo sin tener que sustituirla, pues eso que nos hemos ahorrado. ¿Vale amigos? E99, pues es un fallo en la placa. ¡Chao!